Continuamos hablándoles de hechos que han marcado la historia en Latinoamérica en materia de violación de derechos humanos. Vamos ahora a conocer la situación en México. Recordamos, por ejemplo, ese plan llamado Rápido y Furioso, modelo implementado por el gobierno de México para luchar supuestamente contra el narcotráfico. Han pasado cinco años desde la tragedia en Villas de Salbarcar, Ciudad Juárez, donde 16 adolescentes fueron masacrados mientras convivían en una fiesta. No hacen nada y todos queremos que hagan algo ya. Las armas que los mataron entraron ilegalmente a México desde Estados Unidos, en una operación que se conoció como Rápido y Furioso y que arriesgó vidas inocentes. Entonces, un alud de críticas cayó sobre el expresidente Felipe Calderón, cuyo mandato dejó al país bañado en sangre con más de 70 mil muertos y 100 mil desaparecidos. Si usted le hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. No, no, siempre dicen lo mismo, señor presidente. La credibilidad del mandatario se pulverizó. Nunca le creyeron cuando en 2011 dijo que no había autorizado el operativo Rápido y Furioso, que generó más violencia en México. El tráfico deliberado con el consentimiento del gobierno mexicano de 2 mil armas de alto poder que han sido utilizadas y que ha quedado demostrado que han sido utilizadas en hechos graves de violaciones a derechos humanos en México. En el Senado, el gobierno mexicano fue criticado por su tibia respuesta ante la irresponsable operación estadounidense. Ellos tienen los clientes para el narco. Ellos producen las armas, generan el empleo y venden las armas. Nosotros ponemos los muertos. Todavía se desconoce el paradero de la mayoría de las armas. Lo que sí se sabe es que tomará años de terminar el alcance de la carnicería que las mismas han provocado en un país con un tejido social fracturado por la violencia. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.